El curso de iniciación a la certificación energética de edificios es muy práctico. Los estudiantes utilizarán el software Tecton 3D. Servirá para el cumplimiento de la exigencia de la normativa que cada día es más rigurosa. Esta herramienta está desarrollada por la empresa malagueña Inventa. Es un programa con un potente motor de cálculo y muy flexible, en la cual se introducen unos datos, geometría, características constructivas y características de las instalaciones térmicas y nos devuelve un amplio informe energético con las medidas de mejora y los resultados y sus análisis. Los estudiantes que termináis este curso de certificación energética de edificios estaréis capacitados para realizar cualquier tipo de certificado energético, tanto en edificios del sector residencial como en el sector terciario. Así que os animo para que os apuntéis a este curso con amplias posibilidades laborales en un sector emergente.